Les adelantamos el tema, Bernardo, les decíamos. Belgrano 860, para ser más precisos, entre Fructoso Rivera y Achaval Rodríguez. Les abro con esa imagen para que vean lo que es el interior de uno de los locales que está aquí. Un local de ropa. Eso que ven ahí en el piso no es agua. Esos son cloacas que brotan y les están brotando desde el día viernes. Insisto, a ver, vamos a hablar con uno de los comerciantes, con otros también, pero... Digo, se les están exigiendo muchas normas sanitarias, ¿para qué abran? No da la idea que pueden tener mucha sanidad en un comercio si tienen cloacas brotando. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Sí, sí, tenemos que andar, nos exigen barbijo, medidas en el negocio. Uno anda con todas las protecciones y resulta que no nos dan solución a tener cloacas en el piso del negocio. ¿No es la primera vez que pasa, me decían? No, ya es un problema de larga data de acá, del ramal que hay en la calle Belgrano. Pero ahora, en el caso nuestro, que ya se repite por tercera, cuarta vez, no nos dan soluciones, porque ni la municipalidad ni la administración, no hay nadie que venga y decide, bueno, vamos a solucionar con esto, que nos digan... Porque nosotros necesitamos tener una solución. Los vecinos del edificio están desde el día viernes sin agua, con lo que significa en pandemia, ellos sin agua, nosotros con la cloaca, y tampoco tienen solución, porque si le dan agua a ellos, el agua que usan ellos se viene todo a los negocios. Mirá, vamos a dejar un ratito la calle, nos vamos a meter, porque esto es estilera de negocio, pero mirá, vení uno de los propietarios de este local, mirá, fíjate, piso flotante. Vos tenés este problema, imagino que el piso ya lo vas a tener que cambiar. Sí, 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 no, el piso ya no sirve más, porque bueno, al ser madera, se hincha todo, se empieza a levantar, y además, como el agua sale por abajo, cada vez que pisas, salta el agua desde abajo. Y esto... Perdóneme, a ver, ¿cómo haces para atender a la gente acá? ¿Cómo haces vos para hacer pasar a un cliente y decirle, vení, mirá donde están los probadores, yo estoy pisando, obviamente, foco de contaminación, yo estoy pisando agua de cloacas, más allá hay más, pisamos y se levanta el piso. Vos tenés los probadores acá, o sea que un cliente tiene que venir y pisar todo esto. Claro, ahora, debido a esto, yo tengo que tener el local cerrado, primero por una cuestión de higiene, que, como decía Jorge, recién nos exigen usar barbijo, alcohol en las manos, no más de dos personas, respetar la distancia. Acá esto me afecta, pero no tan solo el suelo, porque si no, si vos ves ahí, enfocás, también tengo problemas de humedad, atrás también, atrás ya directamente es una pileta, no puedo atender a la gente, hoy tuve que cerrar, ayer tuve que cerrar también, no puedo abrir hasta que esto se solucione. Bueno, muchas gracias por el testimonio, clarísimo, vamos a seguir, vamos a mostrarles, ¿por qué? Porque arriba de esto, como les decía, hay un edificio, ¿qué tiene el agua cortada? O sea, es otra pata de esta problemática, los comercios inundados con cloacas, esta hilera de comercios inundados con cloacas, vení, porque, mientras tanto, a ver, mientras vamos a tu local, le voy a pedir a la gente del edificio que venga, y que me cuenten, a ver, venga, venga señora, venga, vení, bueno, vení, vamos caminando y contame, ustedes vienen del edificio, no tienen agua, ¿desde cuándo? Sí, hace del viernes, por lo menos, que estamos sin agua. ¿Les pasa también frecuentemente? Porque es la problemática, los negocios de abajo, ¿qué les impacta a ustedes? El tema es que la dan un ratito, por un tiempito, no tiene presión, ni siquiera prende el calefón, no podemos lavar, no podemos ducharnos, no podemos hacer nada. Imagínense ahora, muchas gracias, ¿eh? Todo este edificio, edificio nuevo, que ven ustedes aquí, que les estamos enfocando ahora, mirá, hemos caminado unos cuantos metros, nos metemos a otro de los locales, que como les digo, están bajo nivel, o sea, salimos de la vereda, tenés un metro casi hacia abajo, el olor, la verdad, cuando venís en la esquina, se siente, se empieza a sentir. Imagino lo que debe ser, ya deben estar curtidos los comerciantes de toda esta zona, y Jorge, decime, ¿qué respuesta le dan desde la municipalidad? Mira, corriente un poquito, porque vamos a mostrar acá que se te empieza a armar la pileta en esta zona, y que has hecho una especie de bypass, bueno, no es muy agradable lo que estoy pisando en este momento, pero, ¿qué respuesta le dan desde la municipalidad? Y la municipalidad manda el camión, manda un camión, miran las bocas de las esquinas, dicen que ya está, que está bien, se van, pero el problema sigue, o sea, que tienen que venir no solo los muchachos que vienen en el camión a destapar, sino alguien de la municipalidad que decida, bueno, el problema es la calle, la parte del maestro de la cañadería, o es el edificio. Alguien que decida si hay que romper, y qué es lo que hay que arreglar, tiene que venir alguien con decisión. Hace cuatro días que tienen este problema, pero si les da, me decías, más o menos unas tres o cuatro veces al año. La tenemos, ya hemos tenido, y esta es la cuarta vez ya que tenemos este problema. ¿Están pidiendo una solución simplemente? Porque encima de todas las complicaciones, digo, tienen esta otra que se le agrega a todo lo que está pasando. Bueno, imagínense, estamos en pandemia, y miren lo que es esto, yo ya hoy ya dije, no, basta, ya limpié el sábado, limpié el domingo, limpié el lunes esta agua, hoy dije, no, ya espero ahora, me voy a mi casa, y cuando usted solucione el tema, volveré. Porque no es imposible. Y no voy a venir a contagiarme, ando evitando contagiarme por todos lados, y voy a venir a contagiarme en mi propio negocio, es ridículo. Gracias, Jorge. No hay por qué, gracias a usted. Ahí está, entonces, planteado el tema comercios de Belgrano en el 860, más la problemática que decían los vecinos del edificio que está arriba de este lugar, y ustedes hemos visto, han visto, hemos estado pisando las aguas servidas que brotan en todos los negocios, una hilera de negocios que está aquí, y que dicen, no tiene solución, nos ha pasado ya la cuarta vez, y estamos hartos. Ustedes, compañeros. Gracias.